¡Vaya! Captura su propio rebote, juega con Brancobadio. Brancobadio arranca, se va de slot, bueno, vaya canastón, falta personal de Ethan Hupp. Gran acción del Senegalés Brancobadio, otro jugador que ha crecido en los últimos meses de manera, vamos, es un indicativo de lo rápido, de la velocidad frenética del equipo de Pedro Martínez. Ethan Hupp engañó ahí en un posible mano a mano y consigue una muy buena canasta. Bueno, Ethan Hupp lo está haciendo todo. Le cinta el mano a mano y se va hacia canasta, ¿no? Ahí sigue Farrán Basas, que lanza de tres. Se le ha salido de dentro, pero bien luchado el rebote por Ben Lammers. Landesberg, no se lo piensa y no falla Silben Landesberg. Ahí es buen tirador en el catch and shoot, muy bien Ben Lammers. Por el rebote sin éxito peloso, lo ha quedado Dani García, quiere correr, como siempre, Baxi Manresa. ¡Bate! ¡Vaya ni un Devin Robbins! ¡Dinson! ¡Cojo, eh! Lo cojo saltaba que tú y yo juntos. ¡Vamos, vamos! Alvisi para Brusino. Brusino que arranca. Ocho segundos en el reloj de posesión. Miquel salvó a la esquina Schurna Triple Triple de John Schurna Vaya manita tiene Necesita poco para armar Bueno, dejado solo a Geben Claro Un jugador que Que tiene buena manita Alvisi Qué bien Ahí rectificó para el pase Hasta que vio que le podía entregar El balón a Ethan Hau Jugando con Vadio Vadio, qué velocidad Qué velocidad Es Vadio que pone Otra vez tres arriba a su equipo Landesberg Landesberg, Brusino Buen pase para Lammers Matazo de Ben Lammers Qué rápido llega arriba Qué tobillos tiene Qué envergadura Era la única opción que tenía Porque ya venía Robinson a cazarle Bueno, pues ya Ya lo hemos solucionado Salva Bueno, a ver Buen pase de Dani Pérez Geben Que viene en triangulado Para dejar solo Al héroe del Olympic Hace seis días Bueno, pues anota Y pone once arriba Marquez está inversa Dani Pérez Bloqueo y rebloqueo Con Devin Robinson Que se ha llevado por delante Alvisi Dani Pérez de tres Bueno, vaya triplazo Para eso están los capitanes Para eso está la gente Veterana Y ahí está Siete, dos, seis, tres Brusino de tres Bueno Cae un triple Por hacía El primer triple En la segunda parte Sí, sí Vaya, pasada esa bandeja Forzó mucho la acción El jugador francés Dani Pérez Uy, que pase Madre Qué maravilla de pase Canasta de Musa Sañá Bueno, pues termina el partido En el low con go Se ha ganado Maxi Matresa 78-71 Partido frenético A veces impreciso Un poco loco Sí Pero, bueno Divertido también, ¿eh?